Música Hay que potenciar, poner de moda la agricultura y potenciar a nuestros agricultores. Tenemos en estadística la mayor parte concentrada en la provincia de agricultores. Esta feria es como para que la gente nos conozca, que conozca que acá en la Pampa del Tamarugá, el desierto más salido del mundo, se producen diversas cosas, como la miel, como fruta, verdura, hortaliza, artesanía, de todo. El choclo, el ajo, tenemos las quebradas donde nos entrega el orégano, tenemos colchanes donde nos está entregando también la carne. Para nosotros es importante desarrollar y fomentar todo el trabajo agrícola acá en la región. Hemos trabajado con muchas de las universidades y también estudiantes, de alguna forma fortaleciendo desde la base el conocimiento y que eso permita de alguna forma tener las competencias tecnológicas, pero también desarrollarse en una parte productiva. Hoy día se destaca la participación de los niños y jóvenes de los distintos liceos de la región, de las siete comunas, para motivar que estudien agricultura y poder sembrar este gran desierto que tenemos, ¿no es cierto?, donde estamos pisando solo hoy día. Ellos me contactaron hace un tiempo para que viniera a hablar sobre hidroponía. Estamos trabajando sobre sistemas intensivos de producción a través de la hidroponía primero, luego a través de la verticalidad en la producción dentro de un invernadero y luego utilizando cultivos indoor. Hay bastantes innovaciones cada vez más que no necesariamente significan un costo elevado y que eso puede redundar directamente en la producción. Hemos aprendido sobre cómo afecta la luz a las plantas, es decir, que podemos como variar la radiación, lo cual afecta positivamente a cada una de estas, también sobre fertilizantes que aportan a tus nutrientes. Actualmente nos encontramos en la etapa de análisis donde ingresamos datos del inventario de ciclo de vida a un software. Ese software nos da como impactos que generan acá todo lo que se trabaja, tanto el agua, la electricidad, todo. Creo que esta es la ruta que hay que empujar en nuestra provincia de Tamarugal con todas las acciones relativas a seguir potenciando a nuestros campesinos y campesinas, agricultores y ganaderos. Estamos en un proceso de firma convenio con la Universidad de Arturo Prat, con Ingeniería 2030, para seguir desarrollando y traspasar también a nuestros estudiantes el conocimiento que hoy día ha depositado nuestro centro de investigación con SQM para que nuestros estudiantes también repliquen hacia nuestros ganaderos, agricultores, todo el conocimiento que hoy día estamos estableciendo acá en el centro. Estamos muy contentos por la convocatoria que este evento ha tenido. Hemos diseñado algo que está funcionando muy bien, muy completo, en el sentido de que tenemos una feria de emprendimiento, tenemos seminarios con contenido muy significativo, entregado por personas con mucha experiencia desde la academia, y así sucesivamente con los talleres de educación ambiental. Todo eso a nuestro juicio hace un todo muy potente, un todo que muestra lo que es nuestra agricultura, las potencialidades que tiene y el futuro que tiene con los jóvenes que también nos han acompañado hoy día de las siete comunas de la región.